Darwin Bioprospecting Excellence SL es una empresa localizada en el Parc Scientific de la Universitat de València, cuya actividad se basa en la bioprospecció microbiana, es decir, en la búsqueda y selección de microorganismos naturales para su uso en la industria. Uno de los factores diferenciadores de Darwin con respecto a otras empresas es la personalización de nuestros servicios. Esto significa que acompañamos al cliente desde la etapa inicial del proceso, en la que definimos los criterios con los que vamos a seleccionar los mejores microorganismos, hasta la etapa final, en la que la cepa seleccionada se implementa en el producto que finalmente acaba en el mercado. Los servicios de Darwin se dirigen a distintos ámbitos. Alimentación Mediante el desarrollo de estartes alimentarios personalizados, capaces de conferir a los alimentos fermentados las características que los clientes desean. Probióticos Realizando aislamiento y caracterización de cepas naturales con actividad sobre distintas dianas de salud humana o animal. Microbioma A partir de distintas estrategias de secuenciación, Darwin puede determinar la composición microbiana de cualquier tipo de muestra, incluyendo muestras alimentarias o de microbiota intestinal. Energía y medio ambiente Darwin busca y selecciona las mejores cepas microbianas para mejorar procesos relacionados con el medio ambiente. Disponen de amplia experiencia en bioremediación de ambientes contaminados y en la mejora de la productividad de plantas de generación de biogás. Además, Darwin trata de mejorar constantemente sus servicios mediante I+.D. Dispone de una colección propia de más de 600 cepas microbianas ya caracterizadas y preparadas para su implementación en distintos procesos industriales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!